Oye, para mi pueblo, la que te arranca la cabeza, con sabor, y con acordeón. Oye, para mi pueblo, la que te arranca la cabeza, con sabor, y 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 con sabor. Oye, para mi pueblo, la que te arranca la cabeza, con sabor, y 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 con sabor. Oye, para mi pueblo, la que te arranca la cabeza, con sabor, y 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 con sabor. Música 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 Y nos vamos gozando, con la que te arranca la cabeza, y con sabor, 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 y con sabor. Música Música Cuando a ti te conocí, ahí me enamoré de ti Y los malos comentarios, como agua dejé correr Dicen que el amor es ciego porque no quise mirar Se ve que también es sordo porque no supe escuchar Me decían que tú no sabías amar, que no durabas Que al principio deslumbrabas como un fuego artificial Y que el brillo y el color de tu querer se apagarían Como esa simple cañita que se tira en Navidad Cañita voladora se dice, cañita voladora se llaman Solo brilla un momento porque tu sentimiento solo dura un segundo y se apaga Cañita voladora se dice, cañita voladora se llaman Aperaste mi fuego, calmaste tu deseo y saliste disparando volada ¡Vamos a la cumbia, la cumbia! ¡La auténtica! ¡La que te arranque la teoriza! ¡Con todo el sabor de siempre! Cuando a ti te conocí, ahí me enamoré de ti Y los malos comentarios, como agua dejé correr Dicen que el amor es ciego porque no quise mirar Se ve que también es sordo porque no supe escuchar Me decían que tú no sabías amar Que no durabas Que al principio deslumbrabas como un fuego artificial Y que el brillo y el color de tu querer se apagarían Como esa simple cañita que se tira en Navidad Cañita voladora se dice, cañita voladora se llama No lo brillo un momento porque tu sentimiento solo dura un segundo y se apaga Cañita voladora se dice, cañita voladora se llama Aperaste mi fuego, calmaste tu deseo y saliste disparando volada Aperaste mi fuego, calmaste tu deseo y saliste disparando volada No lo brillo un momento porque tu sentimiento solo dura un segundo y se apaga Cañita voladora se dice, cañita voladora se llama Cañita voladora se llama Aperaste mi fuego, calmaste tu deseo y saliste disparando volada Como esa simple cañita que se tira en Navidad Corazón bonito Oye Ahí Será mejor que lo olvides Corazón Higieno Corazón Higieno corazón ¿Qué es lo que está pasando? Te estás enamorando Te estás enamorando Corazón recuerda que una vez te quedaste llorando Ya te estás olvidando Ya te estás olvidando Ya te estás olvidando Y no te has dado cuenta que Si aquella vez no le importó Que garantía tienes hoy Que te ame de verdad No seas ingenuo corazón No le importó verte llorar Tan solo vuelve por jugar una vez más ¡Ajanda! 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 Higieno corazón 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 Olvídate de ella Corazón Ingenuo corazón No te das cuenta que todo Todo es mentira Corazón Ingenuo corazón Corazón Olvídate de ella Corazón Ingenuo corazón Corazón Sin que tu vida búscate otro amor O no te has dado cuenta que Si aquella vez no le importó Que garantía tienes hoy Que te ame de verdad No seas ingenuo corazón No le importó verte llorar No ves que hoy viene por jugar Una vez más Corazón Ingenuo corazón Quien Irmón